La Universidad de los Llanos presenta el informativo Aula TV Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a Aula TV, el informativo de la Universidad de los Llanos Hoy desde el municipio de Restrepo, Meta, con esta vista espectacular de todos los llanos orientales Los invitamos para que en los próximos minutos nos acompañe y conozca las últimas noticias de la Academia La proyección social y los estudios de investigación que adelantan nuestros investigadores Bienvenidos a Aula TV, el informativo de la Universidad de los Llanos La universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional Bienvenidos Esta es la sede de Restrepo Unillanos para el desarrollo académico de sus estudiantes En su más reciente visita a Villavicencio, la viceministra de Educación, María Patricia Martínez Destacó alguno de los aspectos más importantes del proceso de construcción de la política pública de educación superior Que estaría lista y se implementaría en el segundo semestre del 2014 En manos del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, se encuentra la propuesta final de la que sería la política pública de educación superior para los próximos 20 años El proceso, que inició en el 2011, surge como un esfuerzo más allá de la reforma de la Ley 30 Para entregarle al país las directrices del sistema sustentados en la visión que la educación superior es el pilar fundamental A través del cual se cimentarán las bases de una sociedad incluyente, competitiva y una Colombia en paz Este ha sido un proceso de construcción participativa muy significativo Como realmente muy pocas políticas públicas en el país se han venido construyendo Parte de una convocatoria amplia a un diálogo nacional para la construcción de esta política En el cual se abrieron distintos espacios de deliberación, de debate, talleres, foros Se presentaron documentos, investigaciones, propuestas muy calificadas de distintos académicos, asociaciones, grupos de interés En el 2012, el CESU recibe el primer avance que contempla la participación de diversos actores y regiones del territorio colombiano Como un ejercicio que garantiza un gran diálogo nacional y un proceso permanente, deliberativo y abierto El CESU asumió el compromiso con el país y la misión histórica de entregar al país en este año Un documento marco de política pública en educación superior que marque el derrotero para el país En el corto plazo al año 2018, mediano plazo al año 2024 y largo plazo hasta el año 2034 El proceso se encuentra en una etapa de síntesis que concluye el 17 de julio próximo Fecha en la cual el CESU entregará al país el derrotero de cuáles son las acciones prioritarias a emprender Los resultados esperados, sus responsables y los recursos que requieren para esta política De que puedan ser asumidos e incorporados al próximo plan nacional de desarrollo Y a los planes territoriales que se construyan a partir del 2015 Asimismo, pues que también comprometa a las autoridades, a los consejos superiores y consejos académicos De las instituciones de educación superior Para que a su vez contribuyan a operacionalizar todos estos derroteros en sus respectivas organizaciones A través de los estatutos y a través de sus reglamentaciones internas El campus universitario de Restrepo cuenta con un sendero ecológico En el cual se puede avistar tanto flora como fauna típica del pie de Montellanero La investigación que adelanta el docente de Unillanos, Fernando Riveros Busca prediagnosticar a través de señales electrocardiográficas El mal de Chagas, enfermedad producida por el insecto hematófago conocido como pito Actualmente solo se puede detectar esta enfermedad que mata a millones de personas en el mundo A través de una muestra de sangre El estudio de investigación análisis con Webels de alteraciones electrocardiográficas en pacientes chagásicos y con arritmias cardíacas Que adelanta el máster Fernando Riveros, docente de la Universidad de Los Llanos Busca prediagnosticar el mal de Chagas, enfermedad producida por el parásito tripanosoma cruzi El cual ataca de manera silenciosa y mortal al corazón Y es transmitido por el insecto hematófago conocido como el pito Estoy tomando muestras electrocardiográficas de pacientes con chagás Ya personas que han sido previamente diagnosticadas con este mal Para tomarles un registro electrocardiográfico Y procesar este registro a través de un software matemático Y poder realizar unos análisis para este tipo de señales Y lograr crear un algoritmo que nos identifique las características de estos registros Que sirva para un prediagnóstico del mal de Chagas Inicialmente se toman muestras con el electrocardiógrafo Una vez se tengan estas señales que reflejan el funcionamiento eléctrico del corazón Ahí entra la matemática Haciendo filtrajes de los componentes frecuenciales Y elaborando algoritmos para poder identificar características y patrones con cardiopatías La matemática se utiliza como una herramienta Para una vez tomado el registro eléctrico radiográfico con un polígrafo de alta resolución Se le hace unos filtrajes Unos filtrajes a esta señal que tiene muchas frecuencias Los componentes frecuenciales Entonces la matemática entra allí a hacer unos filtrajes Con estos filtrajes ya es un preprocesamiento Que se hace la señal para luego sí poderlo ingresar al software de maldad Y en el software de maldad se utilizan estos filtros también Y se hace, comienza a elaborar un algoritmo Que sirva para identificar las características de este tipo de señales En otras palabras, la investigación lo que busca es entregar un prediagnóstico De los primeros síntomas ante una enfermedad como el mal de Chagas De la señal de cada latido Entonces eso es característico de este mal Porque este mal ataca el corazón Y se presentan unos determinados patrones que son los que estamos tratando de caracterizar La importancia de este estudio es que a diferencia de otros que se están adelantando Sobre emitir un diagnóstico del mal de Chagas Es que este se está tomando con pacientes reales y del trópico Al menos en la región no conozco otras personas en el país De pronto en Pereira han estado indagando sobre esta parte Pero el problema que surge en Pereira y en otra región del país E incluso en todo el mundo Es que toman muestras electrocardiográficas de unas bases de datos Que son ajenas a nosotros Son de Estados Unidos, del Instituto MIT, de Oficionet Son señales foráneas Que no reflejan la verdadera tipo de señales de estas partes de la región Entonces un mérito es que estamos tomando precisamente registros De personas chagásicas de Villavicencio y del área del Meta Actualmente la única manera de diagnosticar a un paciente chagásico Es con una muestra de sangre El estudio está por determinar el análisis de un electrocardiograma A partir de algoritmos matemáticos para acotejar los patrones reiterativos Que le permitan al especialista detectar el posible padecimiento de dicha enfermedad Este jardín de Heliconias tiene actualmente más de 30 especies Pero está proyectado para albergar 150 Ante los nuevos retos y dinámicas socioeconómicas y ambientales Que aparecen en la región Se hace necesario buscar estrategias para generar nuevos proyectos El Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquía colombiana Aborda dicha situación Aportando en la formación académica e investigativa Y participando en diversos escenarios académicos Las migraciones poblacionales, los asentamientos urbanos La explotación minera y de recursos hídricos Y los cambios culturales Hacen parte de los nuevos escenarios que se presentan en la Orinoquía La región, su problemática ambiental Y la construcción de soluciones integrales Con el fin de generar un desarrollo equitativo Desde el nivel social hasta los ecosistemas Son parte de los propósitos que concentran Al Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquía colombiana de Unillanos Es nuestra región Es una región que empieza a tener unos cambios drásticos Y unos cambios que tienen que ser respondidos Desde muchos aspectos de vista Y desde esos aspectos tenemos lo académico e investigativo Y es la Universidad de los Llanos entonces la que decide Digamos no afrontar sino que decide realmente darle esa cara a la sociedad Y decirle aquí estoy en la región Asimismo el Instituto busca gestionar herramientas Que brinden formación en componentes académicos e investigativos Que influyan en los actores de la zona Aportando conocimientos en gestión ambiental en las comunidades Los posgrados y proyectos Cuencas y Visión son parte estratégica del instituto Los cuales están dirigidos a responder las demandas de la región El instituto tiene sus componentes Que es primero pues como decimos un instituto de investigaciones Tiene su ala dedicada a la parte de investigación En el cual trabaja de mano con las empresas y las comunidades Y con los entes gubernamentales En toda la problemática que se viene afrontando para la región Pero no solo estamos en los problemas Sino que también estamos dando alternativas Para evitarnos llegar digamos A afrontar después unas problemáticas graves Y en un segundo actor que tenemos Que es bien importante Es la formación de nuestros profesionales Con los posgrados en este caso El de gestión ambiental sostenible Estos elementos permiten dimensionar La importancia de este instituto Y la pertinencia de los proyectos que allí se realizan Ya que son dirigidos a generar transformaciones Frente a las actuales dinámicas regionales Pero involucrando como actores protagónicos Las comunidades locales Que trabajan en torno al desarrollo de la región llanera La Universidad de Los Chanos ofrece a todos los profesionales de la región Como producto de su actividad investigativa Las siguientes alternativas a nivel de especialización y de maestría En las áreas de Administración y las finanzas Salud Ingeniería Producción sostenible y en medio ambiente Informes e inscripciones en www.unillanos.edu.co Unillanos, la universidad de cara a la sociedad Extiende tus horizontes en actividades productivas y de investigación Especialización en acuicultura, aguas continentales Y maestría en acuicultura Posgrados direccionados a profesionales en el campo de las ciencias agropecuarias y biológicas Infórmate en www.unillanos.edu.co Toda una escuela de pensamiento formando desde la Orinoquia Líderes e investigadores para tu país Estudie en la universidad de más alto prestigio y tradición académica de la región Universidad de los Llanos 18 programas de grado para su formación profesional en las áreas de ingeniería Salud, humanidades y educación Ciencias económicas y agropecuarias Y la nueva tecnología en gestión de empresas pecuarias Universidad de los Llanos La universidad de cara a la sociedad Unillanos la apuesta al emprendimiento Impulsando a sus estudiantes a que se arriesguen a crear y desarrollar desde la academia Proyectos empresariales innovadores Que vayan más allá del aula de clase Para convertirse en proyectos de vida A través del consultorio empresarial y la unidad de emprendimiento La universidad de los Llanos busca fortalecer los espacios que le permitan a sus estudiantes Tener una visión emprendedora Que los lleve a consolidar más que iniciativas de academia Proyectos de vida Desarrollar la cultura emprendedora en los estudiantes Para hacerles un acompañamiento en sus ideas emprendedoras En ideas que tengan desarrollar en cada uno de sus campos de conocimiento Con el fin de llevarlos no solo a que cuando sean profesionales Desarrollamos diferentes campañas de motivación, eventos, seminarios Impulsar a los jóvenes a realizar sus ideas Propiciando espacios que le permitan sacar adelante sus iniciativas Brindándole las herramientas necesarias Es una de las principales labores de la unidad de emprendimiento Con otra apuesta diferente que es la realización de un bingo Bingo del marketing Para cerrar estas fechas tan conmemorativas para el programa de mercado y para la facultad Se vincularon cualquier cantidad de empresas patrocinándonos y dándonos los premios Que dan a lugar al bingo y que son un incentivo para los estudiantes Y para todas las personas externas que quisieron participar de esta actividad académica Por medio de actividades institucionales se busca que la Universidad de Los Llanos Logre proyectarse a empresas públicas y privadas de la región Dando a conocer el trabajo de sus estudiantes La Facultad de Ciencias Económicas lidera estos procesos de emprendimiento El Grupo de Farmacología Experimental y Medicina Interna Del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Unillanos Adelanta una investigación para determinar el uso de plantas forrajeras Como alternativa terapéutica en el control de garrapatas de bovinos del pie de Montellanero Megasquepasma erictoclamos, momordica charantia y gliricida cepion Más conocidas como manto rojo, melón amargo y matarratón Son las tres plantas que estudian los integrantes del Grupo de Farmacología Experimental Y Medicina Interna Élite del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Los Llanos Para determinar su uso en el control de las garrapatas de bovinos del pie de Montellanero Hemos logrado mejorar por completo la infraestructura asociada al centro clínico veterinario Principalmente el área de clínica de grandes animales Esto ha permitido la remodelación completa de las peseveras En las cuales nos encontramos en este momento Y otra serie de lugares importantes Destinados al proceso académico investigativo De la clínica veterinaria de la Universidad de Los Llanos Donde se desarrollan más de ocho cursos del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia Con estos recursos además hemos logrado constituir y mejorar el laboratorio de nutrición Y el laboratorio de fisiología de la Universidad de Los Llanos Permitiendo conseguir equipos por más de ochenta millones de pesos En la construcción del ideal y del objetivo del grupo Que es permitir lograr la extracción de diferentes metabolitos secundarios Asociados a estas plantas para comenzar a caracterizar nuestra flora Desde el punto de vista de alternativas terapéuticas en los sistemas de producción animal El estudio se desarrolla en dos fases que le permitirán a los investigadores Determinar el efecto acaricida de estas plantas de fácil acceso En el control de las garrapatas en el ganado El proyecto como tal tiene dos fases Una fase in vitro y una fase en vivo La fase en vivo la vamos a desarrollar en laboratorio de parasitología De aquí de la Universidad de Los Llanos Es la fase in vitro, vamos a trabajar con garrapata, la garrapata común del ganado Que es la Ripicefalubophilus micrópolis Y vamos a trabajar con dos estadios Que es con la garrapata adulta, la teleogina Y con las larvas de esas garrapatas ¿Las garrapatas de dónde las vamos a tomar? Las vamos a tomar del mismo ganado de la granja de la Universidad de Los Llanos Vamos a recolectarlas y para obtener más Lo que vamos a hacer es un proceso de incubación de estas garrapatas Para obtener huevos A partir de la incubación obtenemos huevos Y a partir de estos huevos obtenemos las larvas Con las larvas vamos a hacer pruebas Donde vamos a probar plantas forrajeras de la región Este estudio también se ha convertido en una opción de grado Para algunos estudiantes de último semestre de medicina veterinaria Quienes se han especializado en las plantas investigadas Y han visto en esta una oportunidad de desarrollo profesional Entre mi objetivo estoy trabajando con Megasquepasma eritroclamis Que es una especie de arbórea Vamos, se utiliza por el reporte etnobotánico De algunas producciones ganaderas de la región Como una alternativa para el efecto acaricida Para el control de la garrapata rificefa Los micrófilos en el ganado La innovación en esta investigación ecoamigable Le permitió al grupo obtener recursos De la convocatoria realizada por Conciencias en el 2012 Con los que adelantan el estudio Y han realizado mejoras infraestructurales Que benefician estudiantes y docentes de la institución De esta manera llegamos a la parte final de Aula TV A ustedes mil gracias por acompañarnos Y los invitamos para que vengan y disfruten De toda la majestuosidad de los llanos orientales No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Fanpage en Facebook nos encuentra como Unillanos Oficial En Twitter, arroba Unillanos, yo en bajo Y toda la información de la academia En www.unillanos.edu.co Nos vemos en una próxima emisión de Aula TV El informativo de la Universidad de los Llanos La universidad de cara a la sociedad Por la acreditación institucional Hasta entonces La oficina de comunicaciones de la Universidad de los Llanos Presentó Aula TV La universidad de 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 la